¿Y eso lo escribió en 5 minutos? En 5 minutos no, me tomó como 2 horas. Pero yo me había desayunado con moringa, que soy... Después de esto, ¿qué digo? Porque ahora, ¿qué hago yo? Tengo que empezar. Debía haber servido moringa. Primero quiero agradecerle a Carlos Alberto Montaner, que pone en juego su prestigio. Es un advenedizo a este mundo literario. La persona que escribe muy bien y que tiene mucho talento. Bueno... Yo normalmente no leo, porque ni siquiera leo bien. Pero esta vez decidí hacerlo. O sea, escribí una cosa para decirle aquí. Entonces, voy a tratar de... Dice de los lanzamientos de los robos de Fidel Castro. Lo central de este libro fue escrito como la historia de Isisof. Esto fue una cosa. No siquiera sé exactamente qué cosa. Con característica de compañía capitalista, que se creó por generación espontánea, dentro de un socialismo llevado a su límite, como es el castrista. Aún habiendo sido gestado, fuera de todo alineamiento oficial, Isisof terminó siendo una especie de instituto de robótica a nivel nacional. A los que alguna vez pertenecimos a este grupo y escapamos al exilio, la Internet nos permitió, en enero del 2003, crear un foro que llamamos Isisof. O sea, Isisof del exilio. A través de este foro nos pudimos conocer unos autos de verdad, ya sin necesidad de ocultarnos nada. Porque estábamos ahí, trabajábamos juntos y nadie sabía cómo pensaba el otro. Porque tú no sabes, tú no lo sabes. Pero ya aquí en el exilio todo el mundo se desplayó. Y se desplayó en este foro y empezó a hacer cuentos y cosas. Y entonces, en algún momento había que recoger todo eso. Porque lo que se bajó en el foro aquel era increíble. Dice, en el 2005 surge la idea de recoger en la historia de Isisof todos aquellos recuerdos y testimonios de sus antiguos integrantes. Antes que se perdieran en la volatilidad de la memoria humana o su mortalidad. Ya uno de los miembros más activos de Isisof, nuestro inolvidable y doblemente exiliado Viciedo, nos lo arrebató el cáncer. Viciedo es doblemente exilado porque en su exilio se fue para Venezuela y tuvo que exilarse otra vez para acá. Dice, pues habiendo sido su director y por motivarme la idea, acometí el escribirle su historia a Isisof. Varios de Isisof comentaban que debíamos publicar la historia. Pero la recomendación venía demasiado cerca. Pasaron algunos años antes que alguien externo le encontrara algún mérito literario. Pero no tomaba de eso demasiado en serio. Y así hasta que Marlene Moleón, de Original Books, me impulsara en este último esfuerzo. La gente brillante, gracias a mí. La gente brillante con ganas de emplear su talento solían ver frustradas sus inquietudes. En un medio donde todo se mide por su corrección política. Donde los recursos solo alcanzan para aparentar. Donde las iniciativas se persiguen con amenazas. En fin, que aquellos que salían de la media terminaban cayendo en crisis en sus respectivos centros de trabajo. Isisof comenzó en un antiguo local de un almacén de viandas. Sin una existencia oficial verdadera. Lo que le permitió navegar sin interferencia por algún tiempo. Y así convertirse en refugio de mucha de esta gente brillante rechazada por el sistema. Que languidecían en oscuros rincones del mundo laboral cubano a principios de los 80. Esta singular circunstancia permitió reunir bajo la misma organización una masa crítica de talentos que terminó reaccionando en cadena y generando la historia de logros sorprendentes que se narra en el libro. No obstante, esas mismas contradicciones que permitieron reunir a la mencionada masa crítica terminarían destruyéndola años más tarde. Tal como... No puedo decir que los éxitos mencionados fueron solo el resultado de reunir un equipo estrella. Si eso no pasa. Usted reúne un equipo estrella y no pasa nada. Tiene que pasar algo más. Dice, Isisof fue uno de esos ejemplos que en los Estados Unidos llaman good timing. Y Isisof logró montarse en una gran ola, la de la revolución de las microcomputadoras. Aunque esta ya empezaba a gestarse desde 1997 con las Commodore y las Apple, los encargados del desarrollo de la computación en Cuba, aun cuando viajaban por el mundo comprando componentes, asistiendo a cuantos eventos científicos sobre el tema se celebraba, no la veían. Es como reza el proverbio, no hay peor ciego el que no quiere ver. Era como cuando el Renacimiento, la visión heliocéntrica de Copérnico que Galileo propugnaba, no encajaba bien con la visión del mundo que la Iglesia catequizaba, como aquella geocéntrica de Aristóteles. Asimismo, el concepto de centro de cálculo encajaba mejor con el socialismo que la computación distribuida que venía con las micros. Tenía que asomarse al escenario a alguien con algún conocimiento del tema, pero ajeno al aparato central para que se produjera el descubrimiento. Y la suerte quiso que me tocara a mí. Ese encuentro mío con las microcomputadoras se produjo en aquel primer viaje a Japón a comienzos de 1982. El objetivo del viaje no podía ser más ajeno. Era el de entrenarme en la producción de unas autoclaves. Dice, a mi regreso Juan Marco Polo Criollo. Convencí a los sideromecánicos de que las computadoras podían controlar procesos industriales, máquinas y herramientas, y a los directores y ministros que se eliminaría el papel de las oficinas, que las micros eran al final de la máquina de escribir y, por supuesto, el fin de los centros de cálculo. Ese es el comienzo de la historia que se narra en el libro. Aunque el nombre de Fidel Castro aparece en el título, no figura en el libro como personaje central. Aunque su responsabilidad en el desastre de Cuba es inequívoca, el malo de la película aquí es el socialismo mismo. Las malas actuaciones de los personajes negativos en la historia figuran que van a encontrar explicación más bien en el contexto que en el defecto de carácter. Sin proponérmelo, resulta que en esta historia abundan los personajes positivos. Es que aún dentro del desastroso contexto del socialismo, hay quien ha trabajado, ha tratado de hacer el bien y ha logrado realizar alguna labor meritoria. Quien lleva mucho tiempo en el exilio, tiende a sobresimplificar la historia de Cuba por revolución, metiendo en el mismo saco a todo el que tuvo un cargo importante dentro del régimen. Existieron personajes como, por ejemplo, Marcos Laje, quien luchó por introducir la computación en la industria socarera aún cuando fue su ministro. Y después, cuando pasó a ser ministro de la sideromecánica, trató de rescatar la industria mecánica del país. O como Villos, que soñaba con crear un think tank al estilo MIT para terminar ambos excretados por el sistema. Como tantos otros que le dedicaban sus vidas a aquello. José Luis Carrasco fundó el ICIT. Por aquí anda gente del ICIT. Fundó el CIT, Centro de Investigación Digital, y reunió allí un grupo de gente brillante también. Pero su integración destructiva a la mecánica socialista acabó en pocos años con aquel brillo. Siguiendo el hilo de aquel centro, hay alguien en especial que no quiero dejar de mencionar antes de concluir lo que ya va siendo un poco largo. Me refiero a Orlando Ramos. Este fue el ingeniero principal en el desarrollo de aquella primera computadora cubana, la CIT 101. Dice, a estas alturas, yo sé que eso de una computadora cubana suena a ser algo así como el robot de Isisoft. Pero no, no, no. En ese tiempo, en 1965, todavía la integración de los circuitos no era grande. Y el diseño incorporaba buena parte del valor de una computadora que entonces andaba por las decenas de miles. De manera que la CIT 101 fue un logro real a respetar. Ya en los 80 el escenario había cambiado. Y Ramos vino a Isisoft a acercarse a aquella nueva tecnología de las microcomputadoras. Y así recojo aquello. Esto ya es del libro. Dice, cuánta grandeza había en la humildad de aquel personaje que totalmente desprovisto del más remoto vestigio de arrogancia venía ante un joven al benedizo a la industria simplemente a aprender. Unos años más tarde, en 1992, Ramos moría de un infarto en miocardio. Enterado en el día de su muerte, llamé por teléfono al periódico Granma con el que teníamos un proyecto para la edición digital a fin de informarle que el padre de la computación en Cuba había muerto y que esto no solo debía ser noticias a cubrir, sino que era Ramos merecedor de un artículo a modo de homenaje póstumo. Granma no estimó que Ramos mereciera ni una pulgada cuadrada de su edición. Y en respuesta, yo entendí que Granma no merecía ni un minuto de nuestros esfuerzos, por lo que rompí toda relación comercial y diplomática con el oro y ganador del partido. Es posible que mi libro logre contagiar mi rechazo al socialismo. Y eso es bueno. Lo lamentable es que esta narración no pueda demostrar que ese sistema horrible que se describe sea el límite a que se tiende con cualquier proceso que conlleve al aumento de las funciones del gobierno. Llegado al punto en que las fuerzas que contrarrestan esta tendencia resulten insuficientes, el sistema se precipitará a su límite. No me quedo conmigo. ¿Quieren que le haga un pedacito del libro? ¡Claro! Somos venidos. Ok. Dice Bruné. Anda por allá atrás. Ese caso muy. Dice el subdirector de Isisof. Que ya trabajaba permanentemente en México. Regresa de vacaciones. Y hablamos de que al escoger la gente para las misiones con criterio de menor probabilidad de exerción. De hecho, estábamos haciendo el trabajo de la seguridad del Estado. Estábamos haciendo desbirros. Nos gustara o no. Ya a esas alturas temía que me hubieran instalado micrófonos en la oficina. Y le dije de continuar a la conversación en mi casa. Fue ahí alrededor de la mesa de comer que tomamos un té. Tomándonos un té donde mi esposa Mabel, también por allá atrás. Él y yo llegamos a la conclusión de que como único se podía evitar convertirse en un esbirro, era yéndose del país. Aunque intelectualmente acababa de llegar a la inevitable conclusión, no la acababa de interiorizar. No me veía abandonando a mi hija, a mi madre, a mis tías. Ni aún me resignaba a perder la estima de los amigos que había hecho dentro del proceso. Ni a renunciar a mi bien ganado prestigio. Solo el miedo a caer preso pudo obligarme a saltar esa barrera. La trayectoria de la casa, de mi casa Isisof, en bicicleta. Ya habíamos llegado a la opción cero. ¿En qué año era eso, Mabel? Esto es en 92. Dice él, no siempre era la misma. A cada rato exploraba una nueva y la comparaba buscando un mejor tiempo. Una de esas trayectorias pasaba por el costado sur de la universidad y tenía la desventaja de tener que subir la loma, pero era bastante recta y además bonita. Pasaba por el costado de Física, donde estaba la cafetería, que en mi época de estudiante tuvo alguna otra cosita que vender ya en esa época. Y por tanto, era punto de reunión con mis compañeros de carrera. En una de las veces que escogía esa vía, el doctor José Matute me ve y corre hacia mí, logrando que me detenga. No lo veía desde mis años de profesor ahí. Quería felicitarme por el escrito Las Ilusiones Perdidas. Te podrán imaginar el contenido, vaya, no hay ni que decir el contenido. Dice, los escalofríos apenas me dejaban oír sus elogios. Si ese documento había llegado a Matute, entonces quería decir que ya lo tenía media vana. Era inútil preguntarle quién se lo había dado. No me quedaba duda de que la copia le había llegado era al menos de una tercera generación. La probabilidad de que una le llegara o le hubiera llegado ya al aparato estaba cercana al 100%. Me sobró el tiempo del resto del viaje para que sumándole a esto último las decepciones, las cartas y lo peligrosamente capitalistoso de las operaciones de Isisof, la idea de irme del país pasó de la muy intelectual disyuntiva ética al muy primitivo instinto de conservación. El problema trascendía del qué al cómo, a toda carrera. En la primera oportunidad, en cartas cifradas por No Moden, notifiqué a Brunet de mi decisión. Era un SOS y así había sido captado por la familia Rosper, nuestro socio mexicano, que comenzó de inmediato una operación de rescate. La cosa no era tan sencilla como inventar una reunioncita en México. Mi última visita a México había coincidido con la Navidad y los Rosper habían invitado a mi esposa a la Nochebuena, en correspondencia con las atenciones que nuestras al ingeniero cuando éste estuvo en Cuba. El ministerio desaprobó la salida de Mabel en aquella oportunidad. Además, hacía poco, el ministro me había rehusado a aprobarme un permiso de salida para un congreso de físicos de Hispanoamérica en Madrid al que me habían invitado. Nada de eso debía sorprenderme. Había que proponer algo bien tentador, algo como para lograr que se me aprobara una salida quedándome un capital político casi en cero. El final, sé que lo buscará ahí.